Cuando soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes, tanto que te persigo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento, tengo que decirte que no quiero pedirte perdón. Pedirte perdón, me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Tengo una vida que cerrar, tengo una vida por amor. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. Tómate tu tiempo para que me olvides como yo no te recuerdo. No tienes perdón. Me dañaste el corazón. No quiero recordar de cosas que tú sabes. Tómate tu tiempo para que me olvides como yo no te recuerdo. No tienes perdón. Me dañaste el corazón. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Tengo una vida que cerrar, tengo una vida por amor. Quiero pedirte perdón. Tengo una vida que cerrar, me duele tanto recordar, me duele tanto recordar, me duele tanto recordar, me duele tanto recordar. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón.